¡Hola! ¿Qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a esta nueva aventura aquí en el canal del Master Link, amigos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien y que están teniendo un excelente día. El día de hoy, amigos, vamos a jugar este nuevo título que sacaron para PlayStation y PC, del cual todo el mundo está hablando y todo el mundo está vuelto loco con Fall Guys Ultimate Knockout. Vamos a ver de qué va, vamos a ver de qué trata, porque es la primera vez que juego este título, así que deseenme suerte y vamos a ver cómo me va, amigos. Pues sí, señores, realmente he visto una cantidad absurda de gameplays acerca de este juego que realmente no se me hizo así tan increíble. La verdad no lo he jugado, no he visto nada, pero he visto mucha gente que está jugándolo, así que quiero ver, quiero ver por qué la gente está tan vuelta loca con este juego. Vaya, a ver, sí, acepto todo, lo acepto todo. A ver, dice, estás a punto de participar en el mayor concurso jamás creado, así que vamos a echar un rápido vistazo a cómo se desarrollarán las cosas y lo primero que puedes ganar. Dale jugar para entrar en una partida, tendrás que correr, perseguir y superar el link en ingenio a otros 59 participantes en una sección aleatoria de rondas hasta que consigas la victoria. Compite en partidas para conseguir elogios y gánalas para obtener monedas que podrás intercambiar por divertidos premios para vestir a tu personaje. Además, puedes desbloquear recompensas especiales en cada temporada jugando y aumentando tu nivel de fama. O sea, esto es un Battle Royale puro y duro, básicamente. Con temporadas, con recompensas por cada temporada. Además de saltar, bucear y agarrar, puedes moverte con el stick izquierdo y ajustar la cámara con el stick derecho. Eso es todo, dale a jugar después de este mensaje para empezar una partida. A por esas coronas. Ok, ese es mi personaje, supongo. Bastante simplón, hay que decirlo. ¿Qué es? ¿Es como un alienígena extraño? A ver, ¿lo puedo vestir? Atuendo, expresiones. A ver, atuendos. Simplemente son colores. Ok, son colores nada más. Me quedo con el color moco. Oh, sí, véanme, soy un moco. Ah, mira, le puedo poner estampados. Le voy a poner un estampado de rayito, láser. Se ve muy, muy chido, se ve muy cool. Superior. Ah, mira, qué bonito. Es un lobo. Ah, interior. Ok, ok. Ahora, ahora ya se ve más bonito. Expresiones. Hacia, oh, gané un trofeo. Gané un trofeo nada más por ponerle una cabeza de lobo a mi gomita. Ok, ok, va. Perfecto, excelente. Vamos a darle a jugar, amigos. Y vamos a ver de qué va esto, señores. Vamos a ver de qué va esto. Sí, mira, es como un Battle Royale puro y duro. De hecho, esto está súper inspirado en Fortnite, que van cayendo del cielo. En Fortnite es básicamente un autobús. Tú saltas del autobús y ahí empiezas a jugar. Pero aquí caes del cielo. Y mira, ya está buscando a los jugadores. Así que estoy emocionado, señores. Estoy emocionado. Estoy entusiasmado. Vamos a ver de qué va esto. ¿Cómo se juega? Evita las puertas móviles y corre hacia la meta. Ok. Parece, parece simple. Uh, no es tan simple. No es tan simple, Master. No es tan simple. A ver. Ahí está la meta. Ok. Evita las puertas móviles y corre hasta la meta. Ok, vamos a ver. Vamos a ver de qué va esto. Me recuerda mucho a Wipeout. No sé si alguna vez vieron el programa de Wipeout. Ok, aquí vamos todos. Aquí vamos todos con la X alto. Uh, tú, 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 tú. ¡No! ¡No, no, no, no! Ah, zemamut. Ok, ok, ok. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Perfecto. No, ¿qué? ¡Me caí! ¡Me caí! Mi personaje está como que muy dé... ¡No, no, 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 no! Voy a perder, 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 voy a perder. ¡Voy a perder! No puede ser, voy a perder Ah, ¿me aventé? No, hijo, no, no Mi personaje va a perder, güey, mi personaje va a perder Seguro pierde, güey Seguro pierde, seguro pierde, seguro pierde, seguro pierde Te has clasificado Ok, clasifique, eso quiere decir que gané Eso quiere decir que gané Creo que sí, creo que eso quiere decir que gané Ah, mira, aquí puedes ver a los que siguen Uy, faltaban un chingo Faltaban un chingo, mira ese dinosaurio, está muy bonito Lol, se cayó, se cayó Mira, aquí estoy, aquí estoy, ¿puedo hacer emotes? ¿Puedo hacer emotes aquí? Quedan, uh, los van Eliminando, los que no pasan Los eliminan Ok, ahora veo Cuál es el chiste de este juego Ahora veo cuál es el maldito chiste de este juego Ok, la siguiente ronda es Acaparadores ¿Cómo se juega? Mantén las pelotas en el área Para conseguir puntos para tu equipo Mantén las pelotas en tu área Para conseguir puntos para tu equipo Ok, ok Hay tres equipos Y solamente hay Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pelotas Tenemos que mantener las siete pelotas En el team amarillo Para poder ganar Quiero pensar ¿Verdad? Venga, venga Pues vamos por las pelotas Hijo, vamos por las... Yo me acabo de caer Ok, me acabo de caer Muy tontamente Uy, 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 uy Uy, 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 uy A ver Ah, ahí te va Ahí te va Uy, 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 uy Se las pasean los azules Ah, no What? ¿Qué les pasa? Salvajes Salvajes Uf, ok Ok Venga, se puede equipo Se puede, se puede Oye, pero... What? Ok Le di un cabezazo ¿Viste? Uf, cabezazo Venga, estas de nosotros Estas de nosotros No, pero no la avientes para allá Tonto No la avientes para allá Hijo No la avientes No la avientes A ver Tómala Tómala No la puedes tomar Uy, la estoy empujando La estoy empujando No No, la empujé otra vez hacia allá Soy idiota Soy idiota, amigo Soy tonto Soy tontísimo Ahora, ahora es roja Uf, wow Los rojos van súper ganando, eh Súper Ok, clasifiqué de pura suerte Clasifiqué de pura suerte Clasifiqué nada más Nada más Porque Los azules se les fue la pelota Nada más Por eso clasifiqué No por otra cosa, eh No por otra cosa clasifiqué Dios mío Este juego es complicado Este juego es muy complicado Pero es muy divertido O sea, jugar esto con amigos Debe de ser Una locura total, eh El siguiente es diversión en bloque Evita las paredes móviles Y no te caigas de la plataforma Ok, ok Vamos a ver de qué va esto Evita las paredes Y quédate en la plataforma A ver Somos muy poquitos ya Somos un puñado De gomitas kawaii Yo les digo gomitas Parecen gomitas No sé qué sean Pero parecen gomitas A ver Vamos viendo Cómo me va Yo soy el que tiene ahí La cabeza de lobo Y los rachitos Los rachitos Uy ¿Y esto de qué va? ¿Y esto? ¿Saben? El movimiento se me hace Como que muy torpe O sea, como que se siente El peso De la gomita ¿Saben? Se siente el peso Que tiene la gomita En el escenario Y se siente Cuando choca Con las otras gomitas Es muy extraño Es muy difícil De describir Es extremadamente Difícil de describir Pero Está chido Está cool Es un juego divertido Vaya Es un juego de esos Para pasarla Pasarla bien con amigos Uy, mira Vean estos palomos ahí Ese palomo que Ese palomo que Está bien cool Uy, uy, uy Nos pasamos para acá Uy F por la gomita rosa F por la gomita rosa ¡Ah! ¡Me agarró! ¡Me estaba agarrando! ¿Qué te pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me doy vergüenza Me doy vergüenza Porque ese evento No era tan complicado Estaba más difícil Estaba más difícil Se cayó ahí otro, güey Estaba más difícil El primer evento Que jugué Vaya Este no era tan complicado Pero es que me agarraron ¡Me agarraron! ¡Chale! F, güey F Uy, ahí voy Ahí voy Ahí voy Tengo que evitar Las puertas falsas Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Eso Perfecto Yo me quedo aquí Porque va a bajar ahorita Excelente Excelente Yo me quedo acá Porque ahorita va a bajar ¡Uf! Me timó, güey Me timó, me timó, me timó Ok, está bien, está bien ¡Me quedo aquí! ¡Uy! ¡Qué bueno, güey! Pasé in extremis Pasé in extremis, güey Pasé in extremis, güey ¡Uy! Ahí está Pasamos, pasamos Excelente Ahora bajamos ¡Y nos quedamos aquí! ¡Eso! Fuimos de los primeros De hecho, eh Fuimos de los primeros O sea Poca cosa no somos ¿Qué? Coge la cola por equipos Usa R2 para coger una cola Asegúrate ¿Qué? Espérate No entendí, güey Usa R2 para coger una cola Asegúrate que tu equipo Tenga más colas Que el resto Cuando se acabe el tiempo ¿Cómo que coge una cola? ¡Ah! ¡Las colas de los demás! Ok Esto va a estar complicado, señores Esto va a estar ¿Por qué? ¿Por qué una gomita No tiene cola? Una gomita no tiene cola Una de las gomitas No tiene una cola Vamos a quitarle la cola ¡Quítasela, quítasela, quítasela! ¡Quítasela, quítasela! ¡Quítasela! ¡Eh! Conserva la cola La voy a conservar La voy a conservar ¡Uy! ¡Uy! Me caí, señores Me caí, me caí Pero no pasa nada No pasa nada Voy a escapar, ¿saben? Voy a escapar Porque quiero conservar mi cola Quiero conservar mi cola ¡Uf! ¡Qué buen golpazo se llevó ahí mi gomita! Pero está bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Dame tu cola! ¡Dame tu cola! ¡Dame tu cola! ¡Ah! Me caí, me caí ¡Uy! Ese dinosaurio viene con... ¡No! Me quitó mi cola Me quitó mi cola ¡Dame mi cola! Le voy a quitar la cola a este Se la quité a mi compa, güey Se la quité a mi compa, güey Se la quité a mi compa, güey Me siento sucio, güey Se la quité a mi compi Se la quité a mi compi, güey Se la quité a mi propio compi, güey Soy el peor compañero de equipo, de verdad Soy lo peor de lo peor en este mundo O sea, a ver Tenemos cinco colas Los que van perdiendo Son los verdes Tengo que conservar esta colita que tengo ¡Mamma mía! ¡Qué buen golpazo se metió mi gomita! ¡Uh! A ver, alcánzame, perro A ver, alcánzame, perro A ver, alcánzame, perro Mira qué rápido va esa gomita ¡Dios mío! ¡Mira qué rápido! ¡Mira qué rápido! ¡Uf! Ok No vi venir eso Güey, ya Dejen de golpear a mi gomita Güey, mi gomita ¡No! Mi cola Mi cola, mi cola, mi cola Eh, gallina asquerosa ¡Uh! Vamos, vamos perdiendo, eh Vamos perdiendo Estamos haciendo la tontería Pero vamos perdiendo Esto no puede ser Una cola, por Dios Una cola para este pobre hombre Una cola para este pobre hombre ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! No, quedan 15 segundos Estamos, estamos muertos Estamos muertos Quedan 15 segundos Quedan 15 segundos ¡No! Ya solamente tenemos dos colas ¡No, no, no! No es cierto ¡Oh! No, estamos muertos Adiós, adiós ¡Efe, efe, efe! Bueno, la otra vez fue en el tercero Pero ahora en el segundo evento Me van a descalificar No puedo creerlo Oh, clasifiqué ¿Por qué clasifiqué? ¿Por qué clasifiqué? Down to the wire ¿Por qué clasifiqué aquí? Clasifiqué no sé ni cómo Según yo Según yo había perdido No tenía tantas colas Según yo había perdido Porque no tenía tantas colas Pero bueno Eh, vamos a ver ¿Cuál es el siguiente evento? El club del salto Salta sobre la viga giratoria Y no te caigas en el fango Ok Esto es wipeout puro y duro Esto es wipeout puro y duro, señores Esto es wipeout puro y duro ¡Wow! A ver La viga es muy grande ¿Hay dos vigas? O sea, una Una Uf Esto Esto no pinta bien Ok Esta grande Puedo pasar Si me quedo parado Pero la pequeña Desde luego que no puedo pasar Ahí está Ahí está Voy a correr Voy a correr Voy a correr Simplemente voy a correr Y no voy a ver A los demás Voy a correr Al lado contrario Que ellos están corriendo Porque si corro Al mismo lado Voy a morirme Si corro Al mismo lado Voy a morirme Así que simplemente Me voy a dedicar A correr Al lado contrario No No Ay cabrón Quedan ya muy poquitos A la mierda A la mierda Casi pierdo Casi me sacan No puedo creer No puedo creer La suerte Que tuve ahí Solamente Quedamos Diecisiete O sea Es que La última vez Me agarraron Me agarraron E intentaron Aventarme Intentaron Sabotearme Ahora voy a tener un poco Más de cuidado Venga Ahí está Mira que rápido Mira que cool Está esa gomita Con cabeza de lobo Está bien chida A ver A ver Por favor No me agarren Amigos No me agarren Porfis 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 Sean buenos compañeros Que gane el mejor No ganen con trampas ¡Uh! ¡Oh! Dios mío Dios mío Ve Ve El dinosaurio Se está peleando ¡Uh! ¡Ay Dios mío! Esto va cada vez Más rápido No sé si la mejor estrategia Es quedarse hasta atrás O hasta adelante Supongo que hasta Adelante Pero no lo sé A ver Sean buenos compañeros Señores Sean buenos compañeros No me arrojen No me agarren No me agarren ¡Uf! No mames Es que se están dando Una turbogolpis Ve Hay un slam ahí Hay un slam Está el slam ahí Tengo miedo Tengo miedo ¡Uh! Toca saltar Toca saltar ¡Uf! Me caí Me caí Me caí Me caí Me caí Me caí Toca saltar Ahí está Saltamos muy bien Toca saltar otra vez Toca saltar otra vez ¡Una, dos! ¡Uh! Me caí otra vez Me caí otra vez Nadie se ha caído ¡Uh! Hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí Tengo que alejarme Tengo que alejarme A un lugar donde esté Prácticamente yo solo ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Seguimos en la pelea! ¡Seguimos en la pelea! ¡No! ¡Casi se muere el pollo! ¡Casi se muere el pollo! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez al tema! ¡No lo puedo creer! ¡No puede ser! Y ahí están mis compañeros Pues muriendo ¿No? Mira el pollo Mira el pollo Sigue sobreviviendo Sigue sobreviviendo A su destrucción ¿No? Increíble No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creer Que me hayan sacado otra vez ¡Chale! En fin amigos Hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Si es así por favor Recuerden dar un buen me gusta Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que YouTube Les avise cada vez Que subo un nuevo video A este canal Me gustó bastante el juego Está bastante divertido Para jugar con compis Yo lo juego solo Porque ninguno de mis compis Tiene Playstation 4 Ni PC Pero lo comparto Con ustedes amigos Así que recuerden Este juego Está gratis Para Playstation Plus Este mes Y también está para Steam Ahí no está gratis Pero lo pueden comprar En Steam Si me piden una recomendación Les recomiendo la versión De Playstation 4 Porque aparte de que La pueden probar gratis Con una cuenta De Playstation Plus Que no tenga activado el Plus O que todavía tenga La prueba gratuita De Playstation Plus De 14 días Me han dicho Que en PC Está muy mal optimizado Así que Se los recomiendo más En PS4 amigos Y nada más que decir Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así Recuerden darle mucho amor Y darle muchos cocoros Porque lo voy a agradecer Muchísimo amigos Nos vemos mañana Con un próximo video Aquí en Masterlink Amigos Cuídense Los quiero mucho Y ya ganó el pollo Y ya ganó el pollo ¿Verdad? Ya ganó ese pollo Que está ahí Bye